Aleluya, quizás tú no lo tienes, aleluya, dígaselo con vida, aleluya, diga tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes, su nombre, busquen en su Biblia, el que la trajo, abra su Biblia, se bloquea, en el libro de jueces, en su capítulo 6, aleluya, su verso 7, estaremos leyendo una historia bastante conocida, aleluya, pero ese hermana que Dios le vino a traer aquí en esta mañana, jueces capítulo 6, su verso 7, y con un amén me confirma de que lo tiene, aleluya, aleluya, Dios está aquí, ¿cuánto lo cree? ¿cuánto lo cree? ¿amén? y como son palabras del Eterno, le estaremos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está como flojo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice textualmente así, y cuando los hijos de Israel, clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? ay no, ¿a causa de quién? verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto, y yo saqué de casa de servidumbre, aleluya, levante su mano santo, en el liceo habrá alguien, ay, 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 que contra todo pronóstico, que contra toda amenaza, dice yo voy a buscar mi milagro, yo voy a buscar mi bendición, Padre, gracias por tus palabras que han sido leídas, gracias porque ellas son vidas, gracias porque ellas son fortalezas, ellas son como dice el salmista, lámpara a nuestros pies, que alumbrera nuestro camino, denle un aplauso a Dios, puede sentarse, ay, 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 su nombre, dígale a alguien, te estamos salvando, no, no, si usted no me ayuda a predicar hoy, no nos vamos de aquí, dígale a alguien, te estamos salvando, señale a alguien, si tiene miedo de darle la mano, y dile, ten cuidado que te estamos salvando, a su nombre, dile a dos personas, te estamos salvando, a su nombre, ya la gloria, a su nombre, y estaremos, hermano, predicando, bajo ese tema, tengo un concepto, hermano, aleluya, y por eso que me encanta, hermano, como los africanos dan su culto, porque los africanos, hermano, saben a la hora que entran, pero no a la que salen, ¿cuánto adoran su gloria? Porque ellos dicen, no me iré de la casa del Señor, hasta que el Señor haga lo que tenga que hacer, ¿cuánto están acá todavía? Y por eso, hermano, es que si usted no adora, hoy el culto se puede entender, ¿cuánto adoran su gloria? Pero si usted adora hoy, hoy, aleluya, en media hora, Dios puede hacer lo que va a hacer, ¿cuánto están aquí todavía? Dile a dos personas, ten cuidado que te estamos salvando, a su nombre, sea la gloria. Acabamos de leer una historia bastante conocida por todos, aleluya, La Biblia establece, hermano, que el pueblo santo del Señor hizo lo malo delante de su presencia, y Dios lo entregó a mano de Madian por siete años, aleluya. Era siete años que el pueblo de Israel estaba bajo azote, estaba bajo guerra, aleluya. Era tanto la opresión que tenía aquel pueblo, aleluya, que aquel pueblo no podía sembrar, porque a la hora de descosechar, no descosechaban ellos, sino los madianistas, su nombre sea la gloria. Y como al diablo no le interesa lo que tú tienes, sino que los que quieren destruirlo, ellos no se lo comían, sino que lo destruían. Y el pueblo del Señor estaba cansado, a su nombre sea la gloria. Pero por más que el diablo le hacía, por más guerras que este pueblo hacía, este pueblo no, aleluya, no se detenía creciendo en número, porque no importaba lo que ellos sembraban, sino que ellos sabían que estaban vivos por una palabra, a su nombre sea la gloria. Mientras que el pueblo duró siete años de azote, dice que al séptimo año entonces clamaron a Jehová. Y como hay una ley, hermano, que cuando el pueblo clama, Dios lo escucha, aleluya, automáticamente ese pueblo clamó, dice que escuchó palabras del Señor, aleluya. Lo que me sorprende es que cuando ese pueblo escucha palabras de Dios, Dios le dice, mira, yo te voy a entregar un malo profeta, aleluya. Y cuando yo escuché esto, yo dije, pero es verdad que el Dios que nosotros le servimos es un Dios como medio ilógico, porque está frente a un pueblo que tiene un enemigo que nos está oprimiendo. Está frente a un pueblo que no está comiendo bien porque le está quitando su alimento. Y lo que Dios le dice, yo te enviaré un malo profeta a su nombre sea la gloria. Y lo que Dios me dio a entender es que el pueblo no necesita comida. Es que el pueblo no necesita que alguien venga y le dé un cheque para pagarle la casa, es que el pueblo no necesita que un tío se acuerde de ello y le mando más remesas porque ahí me trae lo que Dios me está diciendo. El pueblo necesita un profeta que lo conecte al propósito divino. ¡Ay, ay, ay! ¿Usted no está aquí en esta hora? A su nombre sea la gloria. Usted no necesita mecanismos humanos. A su nombre sea la gloria. Usted lo que necesita es conectarse de la fuente. Por eso hay personas, aleluya, que están buscando su bendición con su propio método y no como el tuyo, como el Dios del cielo. ¿Cuánto están acá todavía? ¿Cuánto están acá todavía? Cuando el balón profeta vio a Eliseo, vio a Gedeón, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagal. El lagal no era el escenario correcto para sacudir el trigo, pero por causa del miedo, este muchacho, él lo estaba sacudiendo en el hogar incorrecto. Y me imagino Gedeón sacudiendo el trigo, aleluya, diciendo, ¡Wow, pero que azote! Pero seguía sacudiendo el trigo. Estoy pasando necesidades, pero seguía sacudiendo el trigo. Y mientras Gedeón se quejaba, y mientras Gedeón decía, ¡Anda, cóndete, azote! Del otro extremo había un balón profeta que estaba mirando a Gedeón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gedeón pensaba que quizás era su último trigo, pero el balón profeta decía, ¡Voy a ensanchar tu territorio! ¡Ay, ay, ay! Vengo a decirte a ti que estás acá, que hay un Dios que te está mirando, hay un Dios que te está salvando, y por más que tu barca se te está peleando, Dios te ha dicho, ¡Dónde vas a hundir! ¡Dónde vas a hundir! ¡Una más sonda la vaca más! ¡Ay, ay, 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 acá todavía! A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que hay gente que Dios lo mira, y el lenguaje que ellos tienen es de que avanza, solamente se queja. Dios mira la guerra que estoy pasando, mira las necesidades que estoy pasando, a su nombre sea la gloria. Y no sabe que el Dios que te llamó a su nombre sea la gloria, es que te ha mantenido de pie a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas. Y el Dios que yo le sirvo, a mí me encanta, ¿usted sabe por qué? Porque el Dios que yo le sirvo, la obra que él empieza, la termina. Hay alguien que está aquí todavía, Dios no deja su obra por mitad. El Dios que a nosotros le servimos, es un Dios que no devuelve materiales. Todo lo que Dios facturó, para terminar la obra en ti la va a terminar. Todo el año, díganme, no es como otro contigo que lo hace. Hay alguien que le adoe, díganme, no es como otro contigo que lo va a hacer. ¡Una más sonda la vaca! El león estaba viendo su realidad, y su realidad decía, hay guerra, hay batalla, hay lucha, hay dificultades, pero del otro extremo estaba el ángel, viendo la realidad del cielo, diciendo, hay propósito, hay ensanchamiento, viene gloria, ¡ay, ay, 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 ay! Hay una generación, ¿qué están diciendo? Hay coronavirus, hay muerte, la iglesia se está enfriando, pero el Dios que está en los cielos dice, se aproxima con avivamiento, se aproxima gloria, ¡ay, ay, ay! Hay alguien que entiende en el guardia de Dios. ¡Aleluya! Por eso, en el todo escenario que tú crees que tú estás, tú tienes que adorarle con más fuerza, ¿cuántas horas su presencia? ¿Cuántas horas su presencia? Porque usted tiene que estar a la altura del Dios que usted le representa. Yo me acuerdo que en una ocasión, ¡Aleluya! Se me acercó un amigo mío, y me dijo, yo te tengo el negocio de tus sueños, un negocio que en meses tú vas a tener tu dinero, su nombre sea la gloria. Y irá vendiendo unos productos que me voy a reservar el nombre, ¡Aleluya! Y él me dijo, tú entraste ahí como tú conoces mucha gente, como tú tienes mucho contacto, su nombre sea la gloria. Tú verás que en meses tú te harás rico, ¡Aleluya! Y yo le dije, ¿y cuántos tiempos tú tienes en eso? Él me dijo, yo tengo tres años, ¡Aleluya! Y yo le dije, hermano, como dicen todos los cristianos que se dan a respetar en el mundo espiritual, déjame consultarlos con Dios, déjame orar, ¡Aleluya! Y después yo te doy respuesta, su nombre sea la gloria. Cuando yo iba en el carro mío, ¡Aleluya! Por la autopista Las Américas, alabado sea el nombre del Señor, ¡Aleluya! Por ahí, hermano, hay una estación de la onza, ¡Aleluya! Y cuando yo voy en el carro, yo miro el mismo varón que me hizo la propuesta esperando una onza, su nombre sea la gloria. Y cuando yo lo veo esperando una onza, yo dije, ¡Pero wow! ¡Aleluya! Y ahí el Espíritu Santo me administró y me dijo, tú no ves, Él dice que en meses tú te vas a ser rico y Él está esperando una onza, su nombre sea la gloria. Y yo cuando lo vi, yo le dije, ¡Aleluya! Yo lo siento, pero en ese negocio yo no entro a su nombre sea la gloria. Él me dijo, ¿Pero por qué? Yo le dije, porque usted no me da, no me está modelando lo que usted me está vendiendo. Hay alguien que aquí quiere adorre, a su nombre sea la gloria. Usted tiene que modelar el producto que usted está vendiendo. Hay alguien que le adoran aquí todavía. Por eso, es que hay gente que no me convence dentro de la iglesia, porque dicen que le sirve a un Dios que gozo y ellos viven aburridos todo el tiempo. No nos llevan aquí todavía. ¡Una razón, de la vaquilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, necesito a un Dios que guarda del hoy de la plaza! Y tú no ves que me demueve. Tengo problemas, tengo reudas, tengo eso. ¡Cambia tu lenguaje! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay alguien que le adore, hay alguien que le adore, ¡Aleluya! Hay alguien que le adore. Al Dios que usted le está sirviendo. Y aunque usted esté en su peor momento, quizás es el mejor momento para Dios. Por eso, había uno que se llamaba Simón, que duró toda la noche pescando y no pescó en una pilapia. Cuando estaba acá todavía. Y cuando él estaba en la mañana lavando sus reyes, ¡Aleluya! Él pensó que era el día, el peor día de toda su vida, porque era el día de la afulturación de él. Pero al otro extremo, había uno que lo estaba observando. Y mientras Pedro se estaba quejando de su día, Jesús estaba diciendo, estoy viendo pesca milagrosa sobre ti. ¿Habrá alguien que le adore aquí en esta hoja? Ay, no sé si le estoy hablando del pueblo correcto, pero vengo a decirte que hay un Dios que te está salvando, que pueda hacer que tu peor escenario Dios lo use para convertir la gloria. ¡Aleluya! 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 Por eso, la clave, aleluya, de esto, es mantenerse en movimiento. ¡Aleluya! ¿Cuánto están acá todavía? ¡Aleluya! Si te detuviste, perdiste. ¡Aleluya! Aquí hay que mantenerse en movimiento. Usted no ve que Pedro duró toda la noche pescando y no pescó nada, pero el otro día estaba lavando sus redes. Y todo el que lava las redes no es para guardarlas. Le está diciendo, la estoy lavando porque voy a volver a intentar. No te notas quién está. Hay gente que quizás dice, wow, me fue mal en este negocio. ¡Uf, la va sonda, la vaquilla! Dios, ¿estás conmigo? Me metí tres días de ayudo, no viendo en puerta, Dios, ¿estás conmigo? ¡Sigue la lavando! Hay alguien que está todavía compañera que dile, siguen alabando, su nombre es la gloria. Dile, hay alguien que te está salvando, siguen alabando. ¡Una vacata, la va sonda! ¡Qué peor escenario de su vida! ¡Se está convirtiendo un pesca milagrosa! ¿Cuánto está acá todavía? ¿Cuánto está acá todavía? ¡Sí, está allá! ¡El león! ¡Se enfrenta con el ángel! Y el ángel le habla en el lenguaje del reino y le dice, la ron esforzado y valiente, a su nombre sea la gloria. Porque el lenguaje del cielo no es el mismo lenguaje que está aquí en la tierra. ¿Cuánto está aquí todavía? ¡Aleluya! Cualquiera que viera a Gedeón en el ámbito humano lo tuviese como cobarde, como hay muchos que lo han predicado. Pero el lenguaje del cielo lo estaba describiendo como otra descripción. Hay alguien que está aquí todavía. El problema de mucha gente aquí que se está reflejando en el lenguaje de la tierra y no se está reflejando en el lenguaje del reino, en el lenguaje de la tierra. Te dice, tú no canta su nombre sea la gloria. En el lenguaje de la tierra te dice, tú no tienes cualidades para predicar, tú no tienes cualidades para ser adorador. Pero en el lenguaje del reino dice, el valiente es sanito para la batalla, pero Dios no hay que dar la victoria. En el lenguaje del reino está diciendo no es que le dijeron la carrera, ni de lo fuente de la guerra. Ay, 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 ay. Usted no está aquí todavía. No pelea alguien. Dile no me voy a llevar de la tierra. Me voy a condenar Sama. Una vacanda. Una vacanda. La vacanda la vacía. Me voy a condenar con el cielo. Cuando trabajas tú hoy. Cuando trabajas tú hoy. Cuando te digas que tú lo cantas, ahí es que tienes que cantar. Tú no predicas, aunque no te inviten a otra iglesia, es algún metáforo. Pero desarrolla lo que tú tienes por dentro. ¿Cuánto adora su gloria? Porque tú tienes que mantenerte como el mundo invisible, no como el visible. Por eso es que la Biblia dice que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Hay alguien que está aquí todavía. Tú no dependes de la tierra. Por eso tienes que ese oído suelto a su nombre sea la gloria. Y decir como dijo David que lo que está diciendo es rey, a su nombre sea la gloria. Los hermanos lo criticaban y le decían por lo que lo que está diciendo es rey. ¿Qué me va a dar que mate esto? A su nombre sea la gloria. Ay, 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 ay. Usted tiene que despegarse totalmente del mundo físico y conectarse con el eterno de un aplauso a Dios en esta hora. Por eso, mis amados. Aleluya. Es que me sorprende en el alma y en el tiempo como tiene ministrando la palabra de Dios. Aleluya. Que hay muchos profetas que son de apariencia. Cuánto adoran su gloria. Y como somos motivadores, hermanos, aleluya, ellos saben que al profetizar tu una visa te va a dar alegría. Cuánto adoran su gloria. Profetizar tu una casa te va a dar alegría. Aleluya. Y ellos lo que quieren es motivarte alabándose al nombre del Señor. Y hay gente, hermanos, que vive en frustrante. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que espera y ayunan y oran por una visa y cuando van al consulado se la queman. Cuánto adoran su gloria. Hay gente, hermanos, que sale a buscar casas sin dinero y que por fe y cuando no encuentra el otro dinero que le hace falta se sustra y le dice el Dios tú me dejaste solo. Tú me abandonaste a su nombre y sea la gloria. Y Dios mirándote desde arriba diciendo yo respaldo lo que yo digo no lo que dice el otro. Cuánto adoran su gloria. Cuánto adoran su gloria. Hay gente, hermanos, contestada a palabras de hombres, a palabras de profetas que te dios por emociones. Pero la gente rebuida, ay, 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 aquí todavía a que te profetizan misa tu mal secreto a decirle a Dios, Dios, eso viene de ti o viene de la carne. Cuánto adoran su gloria. Por eso yo siempre digo, Dios, yo no quiero que nadie me profetice nada de verdad. Cuánto adoran su gloria. Porque he entendido, hermano, que a veces no le pide dinero a Dios, pero que el cielo no se maneje esa moneda. Ahora, usted tiene que entender que todo lo que venga del cielo para su vida son cosas espirituales. A su nombre sea la gloria. Nada material va a venir del cielo a bendecir tu casa. A su nombre sea la gloria. Ahora, Dios te hizo de carne y también te hizo de espíritu. Usted sabe por qué a su nombre sea la gloria. Porque usted tiene la facultad de agarrar su bendición en el ámbito espiritual y materializarla en el ámbito físico. Cuando están aquí todavía, hermano, cuando a mí me mandan dólares de allá afuera, el Dios mío me manda dólares porque esa es la moneda que hay allá. Él no me va a mandar al peso dominicano a su nombre sea la gloria. Pero cuando el dólar llega acá, en mí está la responsabilidad de ser cambiando al peso dominicano o dejando el dólar a alguien que está aquí todavía a su nombre sea la gloria. Por eso hay muchas profecías que Dios te dio que está en el mundo espiritual gravitando en los aires esperando que te apriente la salta o que apriente los pantalones y la materializa en el mundo. ¡Ah! 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 ¡Hay alguien que le adore aquí! ¡Abre esa bocota para arriba! ¡Abor a la luz! Pero vivimos, hermanos, con una generación que quiere que todo le llueve como hermanada. ¿Cuántas horas son? Por eso yo decía en la iglesia Aleluya que a mí me gusta a pesar de que ha sido un año difícil para muchos este tiempo de COVID. ¿Cuántas horas son? Aleluya Aleluya porque la gente estaba acostumbrada que si no le ponían la mano no va a lanzar. La gente estaba acostumbrada a que el otro tenía que decirle agarra la mano que está a tu lado sacúdesela para ellos poder lanzar. Hay alguien aquí todavía a su nombre sea la gloria. Ahora viene una enfermedad y el Estado dice no, no puede darle la mano a tu hermano. Hay alguien que está aquí todavía no le puede poner la mano a tu hermano. Lo que el Estado te está diciendo es que el tiempo de Moisés pasó el tiempo de que tú grites y tú se te despepasó el tiempo de Corona es el tiempo de Josué a la mascarna de la masquilla donde los valientes se posicionan en posición de guerra y dicen aunque no me llegue la bendición yo voy tras ellos hay alguien que le adore o no es mala mascarna pura mascarna de la masquilla aunque no me llegue yo voy a pelear por ellos pero yo no necesito que nadie me la dé. ¿Cuánto ganan su gol hoy? Por eso yo he dicho al amo Aleluya que este ha sido espiritualmente mi mejor amigo Aleluya ¿Cuánto ganan su gol hoy? Porque he tenido mucho tiempo en casa consagrándome a Dios mientras otro lo agarra por el celular Aleluya Mientras el tiempo que estuvimos en casa usted la agarró por el celular Aleluya usted desperdició el tiempo valioso Aleluya de usted conectarse con el Señor Aleluya El año que pasó fue un año de guerra para nuestras familias Aleluya ya que en septiembre hermano partió nuestra abuela con el Señor Aleluya pero como quiera yo sigo diciendo que este mejor año Aleluya yo me acuerdo mis amados Aleluya que cuando fuimos enterrar a mi abuela le di en la palabra al tío mío Aleluya para que dijera algo antes de enterrarla su nombre sea la gloria y me sorprendió hermano porque aquel hombre hermano comenzó a dar el testimonio de ella Aleluya mi abuela era una persona Aleluya origen de San Juan de la Maguana y aquella mujer hermano cuando alguien se moría a ella la buscaban y ella comenzaba a hablar un lenguaje raro y cuando terminaba de hablar ese lenguaje entonces comenzaba a hablar con la familia y la gente decía el muerto está hablando a través de ella su nombre sea la gloria y tenía una familia hermano de Alcada totalmente con idolatría Aleluya si mi abuela conseguía 30 pesos habían 15 que eran para los brujos y habían 15 que eran para la casa ¡Como ahora su gloria! pero Dios hermano desde el ojo extremo no estaba salvado Aleluya y dijo yo malcaré esa familia con un propósito divino Aleluya y hermano me cuenta mis tías que la primera que se convierte es mi pastora que es mi tía su nombre sea la gloria y cuando aquella mujer se convirtió y mi abuela se dio cuenta Aleluya mi abuela le dijo mira hasta hoy tú eres hija mía y comenzó a hacerle la guerra su nombre sea la gloria porque ella entendía mis amados Aleluya que en mi tía le dependía la vida a los santos Aleluya porque ella nació con problemas hermano y cuando ella se lo depositó a los santos ella dice que los santos le dieron la vida pero lo que vos sabías la mola mía Aleluya es que cuando Dios tiene el propósito con una vida usted lo puede tirar para arriba el niño y arriba ya recibe su milagro hay alguien que le adora porque la gente con propósito no se muere cuando el diablo diga y le hizo la guerra como pudo y cuando ya no podía le dijo a qué fue que tú te convertiste y dice bueno donde está el sonulloso pero esa gente lo que hace bulla son hombres de la gloria esa gente no prenden vela esa gente no tiene cuadro en su nombre sea la gloria aleluya y mi tía le dijo a mi amor en verdad allá no prenden vela allá no tienen cuadro allá no se resa como tú lo haces a su nombre sea la gloria pero el día que yo pasé por ahí todos los pelos se me grifaron y comencé a sentir algo que no sentía y ahí entendía aleluya que el dios que tengo que servirle no es aquel que le prenda vela es aquel que aunque no lo vea pero lo sienta y como mi familia hermano fue marcada con propósito unos unos admitidos fueron convirtiéndose aleluya pero la mujer no era como un roble sal no no ha doblado nadie porque en el campo hermano eso viene de generación en generación eso se lo enseñó sus padres y los padres de sus padres y así sucesivamente aleluya y para tu despegar a esa gente de esa simiente aleluya solamente si Dios tiene un propósito con ellos cuántas horas su gloria cuánto están acá todavía pero cuando Dios tiene propósitos aleluya Dios prepara ciertos escenarios que parecen de dolor y forturación pero son para conveniencia tuya y conveniencia mía la abuela mi hermano comenzó a sentirse mal en una ocasión aleluya y cuando comenzó a sentirse mal y fue a hacerse unos estudios en los senos se dio cuenta que ella hermano tenía un cáncer aleluya y el cáncer no era el que le estaba empezando el cáncer estaba muy avanzado a su nombre es la gloria estaba tan avanzado el cáncer que cuando el médico vio los estudios le dijo mire llévensela mejor porque a esa mujer le quedan pocos días de vida aleluya y mis tíos la gastraron y se la llevaron y cuando mi abuela le convenció a avanzar el cáncer que ya no podía caminar que no podía valerse de sí misma mi madre le dijo pero mamá porque tú no te arrepientes los brujos no han podido quitarte eso si tú le entregas tu vida al Señor Dios puede hacer lo imposible posible en tu vida y mi abuela en esa comida de vida levantó su mano y le dijo yo le quiero servirte un aplauso a Dios en esta hora ¿Cuántos están acá? mi madre le dijo mira cualquier cosa que te traigan no te la beban y pasó como un día hermano donde le trajeron un galón grande y le dijeron ese galón está santiguado tú te bebes eso y el cáncer se te vaya su nombre se la gloria pero mi abuela hermano tenía una guerra mental porque mi madre le dijo anteriormente mira si tú te bebes cualquier cosa que te traigan todito no vamos a ir y te vamos a dejar ahí morir sola a su nombre se la gloria mi abuela le dijo mira ponga ese pote por ahí porque ya no podía pararse aleluya y encontró lo bien por una maleta y ellos agarran el pote y lo escondieron bien aleluya nadie supo lo que la misita vino a traerle a la abuela mía a su nombre se la gloria al pasar los días hermano mi madre se levanta como de costumbre aleluya para tener que cepillarla para tener que hacerle aleluya todo lo que había que hacerle ahí en la cama aleluya y cuando se da cuenta hermano cuando entra a la habitación mi abuela no está en la habitación hay alguien que le adore aquí todavía mi madre se siente asustada y dice pero mamá no camina para donde se fue quien se la llevó y comenzó a buscar la habitación por la vibración y no la encontraba salió a la galería salió al frente de la casa y no la encontraba a lo último hermano fue al patio aleluya y cuando estaba en el patio aleluya encuentro la vieja agachada así aleluya y ella le dio el pote raro que tenía en la mano y cuando ella le dio ese pote ella se quedó tranquila a ver lo que ella iba a hacer aleluya y cuando mi abuela se queda mirando el pote aleluya y mi madre la estaba observando aleluya mi abuela agarró el pote y lo lanzó y dijo diablo demasiado tiempo estuvo engañada ahora he entregado mi vida a Jesús burra que va clava sonda con la vaca de la vagina y comenzó a votar el pote hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores y dicen ahora hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores hayan enferiadores y le ha llegado al mismo médico hermano que la desahució y le mandó a hacer los mismos estudios aleluya y cuando comenzaron a llevar los resultados aquel doctor mandó a reunir la familia de nuevo y cuando mandan a reunirle hermano los tíos míos están asustados porque la otra vez que él lo hizo aleluya fue para decirle que a mi abuela le quedaba un poco de vida que se la llevara para la casa ahora están asustados porque dicen bueno vamos a decir que le quedan horas de vida a su nombre sea la gloria y cuando están allí en el hospital aleluya para a ver lo que el médico iba a decir el doctor dijo y aquí nadie me sale a su nombre sea la gloria hasta que ustedes me digan a que brujo fue con ustedes fueron que fueron con ustedes y sé que esta mujer que la bola que ella tenía del caso ya yo no la veo la máquina no la registra aleluya y se paró en Dios la tía mía la primera que se convirtió y le dijo con mucho respeto doctor pero nosotros no tenemos necesidad de ir donde están los brujos de ir donde está el diablo y el rabacata el rabacay el rabacay nosotros le servimos al dios que creó el cielo al dios que creó la tierra y todo eso hermano lo estaba certificando el tío mío en aquel velorio aleluya aleluya mi amor murió en septiembre aleluya y el mismo septiembre que ella murió cumplía 29 años que Dios la sanó del cáncer y murió y murió de otra cosa que no el cáncer porque de lo que Dios sanó para que tiene el sábado no, no para con carácter tiene lo que Dios ama el sábado su nombre sea la gloria hay gente aleluya que a veces viene con un dolor en el pie y cuando siente un milagro en su vida ellos sienten un chingue que le dolen el pie y ellos piensan que Dios nos ha hecho el milagro y ustedes ven que todos los días cuando oran o pasan a decir que pasan los enfermos pasa la misma mujer del pie pasa el mismo hombre del pie su nombre sea la gloria cuando Dios ama Dios ama ay, 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 ay si usted le creyó a Dios no comienza a pasar de nuevo dile aunque me duela pero estoy sano hay alguien que le adore aquí ay, 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 ay aunque no tenga dinero pero soy bendecido vamos a hacer sobre su pie gloria gloria gloria